La inteligencia artificial está cambiando el fuego en el campo de la arqueología. Un equipo del Instituto Catalán de Arqueología Clásica, liderado por Iván Berganzo, ha aplicado algoritmo de IA para escanear 475.000 kilómetros cuadrados del valle del río Indo, descubriendo así 6.000 posibles sitios arqueológicos. Utilizando radar de apertura sintética, la tecnología no sólo detecta grandes estructuras, sino también detalles menores como fragmentos de cerámica y fitolitos que revelan información sobre la vegetación antigua. Esta IA identificó 10.000 túmulos en Galicia y estructuras amuralladas en Cataluña con una precisión asombrosa. Esta revolución tecnológica no sólo amplía nuestro conocimiento sobre áreas específicas como el valle del río Indo, sino que también ofrece una herramienta poderosa para desentrañar misterios arqueológicos globales. La IA se está convirtiendo nuestro nuevo arqueólogo capaz de realizar cartografía arqueológica a escala mundial. Espectacular.